Señores, ¿qué tal? Buenas tardes. Quiero decirles que de verdad me parece bastante extraña la actitud del periodista Carlos Loret de Mola. En primer lugar, ante las revelaciones de los videos de Emilio Lozoya, donde se observan a dos funcionarios públicos recibiendo fajos de billetes en el Senado de la República, el señor Loretito se quedó calladito. Se le fue el internet, perdió la señal, le dio coronavirus o no sé qué demonios pasó, pero el señor Loret, que se presume y alardea ser uno de los periodistas más importantes de nuestro país, se quedó callado. Ahora, en segundo lugar, el señor Loret aparece días después con un supuesto videoescándalo, donde aparece un presunto hermano del presidente López Obrador pidiendo dinero para la campaña. Les aclaro que estos personajes que aparecen en el video no son funcionarios públicos. Les aclaro también que ese video fue grabado en el año 2015 y lo que me parece más extraño de todo esto es precisamente por qué. ¿Por qué este video no apareció en la campaña del 2018? ¿Por qué? ¿Y por qué viene a aparecer ahorita, justamente cuando el presidente López Obrador ha lanzado una cruzada nacional para desmantelar la red de corrupción de las farmacéuticas? Un millonario negocio del cual ha sacado mucho beneficio políticos de alto nivel del viejo régimen. Y señores, yo quiero decirle al periodista Carlos Loret de Mola, gracias, gracias por confirmarnos que efectivamente eres el vocero de los intereses económicos y políticos del viejo régimen. Y yo te digo, personalmente, sigue ladrando, perro. Nosotros como ciudadanos nos vamos a dar a la tarea de salir a las calles, precisamente a organizar la consulta ciudadana para juzgar a tu patrón, al miserable asesino de Felipe Calderón. Y también te lo digo, el presidente López Obrador ha sido investigado desde hace más de 30 años por todo un aparato institucional y nunca, nunca le han comprobado un solo acto de corrupción. Tal vez es por eso que el presidente López Obrador tiene respaldo popular en niveles históricos. Sigan ladrando perros. Y por otro lado, amigos, a mis seguidores, quiero decirles que efectivamente reafirmo mi compromiso de salir a las calles en Ecatepec, Estado de México, a convencer a la gente de apoyar la consulta ciudadana propuesta por el presidente de la República para juzgar a los expresidentes desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto. Les digo que junto a mi tocayo, que es mi compañero de lucha, Daniel Cibaja, al cual les pido que sigan, ustedes saben perfectamente que yo no hago alianzas con cualquier tipo de políticos, aborrezco a los políticos tibios y precisamente en Daniel encontré a una persona igual de combativa e igual de comprometida con el combate a la corrupción en nuestro país. En los próximos días vamos a salir a las calles a pedir el respaldo ciudadano para lograr que se realice la consulta ciudadana y llevemos ante la justicia a los expresidentes. Muchas gracias y les pido no escuchar al payaso de Carlos Loret de Mola. Ya sabemos perfectamente quién está detrás. Mejor Loret deberías de aclararnos cuánto cobraste por los montajes a tu patrón García Luna que por cierto hoy está preso y a unos días de recibir una sentencia histórica que lo podría dejar en la cárcel de... No te dejes engañar, aquí te vamos a explicar el que hay detrás del video de Loret de Mola y los de siempre contra el presidente Andrés Manuel. ¿Tú sabes quién sale en el video? Sale el hermano Pío, pero sale un personaje clave para la cuarta transformación, David León. ¿Tú sabes quién es y qué va a ser? ¿Tú sabes que detrás de ese video están miles y miles de millones de pesos? Les explico un poco. Detrás de este video están las farmacéuticas. ¿Por qué y para qué? Este negocio de las medicinas en México es un negocio millonario, millonario, millonario. Tan solo el año pasado en el último gobierno de Peña Nieto se gastaron más de 400 mil millones de pesos en darle el contrato a sus puros cuates. Y es por eso que ahora Loret ataca. No ataca solamente a David León o su hermano, ataca al presidente de México. ¿Por qué? Porque quieren seguir robando. Quieren que esto cambie para que no cambie nada, como dirían los clásicos. No te dejes engañar, comparte este video. Detrás de este video están las farmacéuticas que quieren seguir robando el dinero de todos los mexicanos.